¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en ¿Qué pasaría si unimos todos los encantamientos en Minecraft? De Bobicraft. Vamos a ver este videazo Chavales, les tengo que decir algo Ahorita que estaba grabando este del 99% de los mundos Eh... Salió un nuevo ¿Qué pasaría si? Les voy a decir que me voy a esperar a reaccionarlo ya que me dijeron que el de Hasbro tiene parte del lore, entonces me tengo que esperar, tengo que ver este primero porque es ¿Qué tal que este tiene lore y no tengo el lore completo? Así que aquí está el de Snapshot, salió hace 10 minutos así que para que sepan que estoy enterado que salió un ¿Qué pasaría si? nuevo y pues que este video de los encantamientos lo van a tener con la reacción al de mi villano favorito 4 ya que este que lo acabo de reaccionar el X Hoverplay iba, era por si acaso por si veía así de que un video, no sé, random así de... eh... si Bobicraft subía así de que un video que sí se tenía que ver el día siguiente pero no fue el caso así que ahora sí, vamos a empezar con este video que la neta le tengo muchas, muchas ganas porque son encantamientos infinitos empezamos con el video de Bobicraft En Minecraft los encantamientos son limitados, eso quiere decir que no podemos poner todos de una, debemos elegir sabiamente pero si debemos elegir entre dos tipos de encantamientos infinidad o mending infinidad nos permite tener flechas infinitas, la reparación no lo permite por lo que hay que tener un montón de stacks de flechas pero nos da la ventaja de poder repararlo mucho más fácil cuando uno de... ¡Uppi cat! ya no se pueden combinar y lo mismo con otro tipo de encantamientos por ejemplo tampoco podemos combinar todas las protecciones como la de fuego la de explosiones la de proyectiles y la normal siento que Bobicraft iba a hablar de la versión ya no me acuerdo que versión era si era 1.15 o 16 o ya no me acuerdo que versión era que podías juntar todas las protecciones toda la infinidad con eh con con mending y muchas cosas más que son que deberían de ser ilegales pero creo que por un bug se podían hacer la verdad es que creo que hay muchas personas que en en estas versiones agarraron se hicieron de que 25.000 armaduras así para no volveras a tener que crear y a día de hoy tienen sus armaduras con todas las protecciones posibles con mending con todo al 100 o sea es una locura la verdad eso porque eres literalmente inmortal a todo güey protección a explosiones a proyectiles a lo que tú quieras güey entonces nada te hace daño y que todo esto me dejó pensando que pasaría si pudiéramos combinar todos los encantamientos y armaduras pues para ello iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional guau guau chavales esto significa que ¿cuántos que pasaría si hay uno eh dos y o sea son dos los que faltan para llegar al lore que locura que locura que locura tengo ganas de ver el que pasaría si así güey del lore güey porque ahí tenemos al zorro y no ha salido como en 20 capítulos donde absolutamente todos los encantamientos se pueden combinar así uno de los universos con las herramientas y armaduras más poderosas de todo minecraft oh dios mío esto es lo que creo que es estamos acaso enfrente infinidad reparación y romper infinidad dos fuego poder retroceso y hasta multidisparo de ballesta este arco estamos imagínate estaría chido tener el multidisparo en los arcos ¿no? estaría muy muy god la verdad el aura de su efecto de encantamientos es diferente el tor güey objetos con mega encantamientos combinados tienen un aura el tor güey super sexys oh oh ¿qué es eso? manches el vegeta güey ¿o quién es ese güey? no sé vaya qué decepción pensé que este bro estaba súper encantado revisemos sus ítems ok esto es sangre vaya ya vi porque tiene solo un montón protección 1 sí ese jugador estaba tonto pero esto me deja pensando muchas preguntas ¿qué pasa si nos ponemos realmente trucha e intentamos combinaciones de encantamientos interesantes? oh y si es multidisparo porque si tiene las tres flechas pero es solo en una dirección está chido eso la verdad porque así le hace así como de los juegos del hambre güey bien padre empecemos a investigar en esta tienda de arcos cómo es que realmente funciona mi arco de infinidad y reparación ojito el equipo de mojang no añadiría encantamientos combinados y no hay un balanceo de por medio pues no porque sería muy roto mantenimiento cuál es el balanceo que ha puesto el equipo de mojang al momento de combinar reparación e infinidad muy bien nos dirigimos al yunque ponemos aquí ah o sea esto si es como de que no está totalmente roto o sea de que si hay cosas que 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 mojang o sea si te como dice si te deja ya no me acuerdo güey o sea que mojang si te deja ponerlos pero hay como privacidad o sea hay como topes güey hay límites infinidad y reparación de locos disparemos ya ok ok parece que ya me estoy dando cuenta de lo que está pasando aquí a ver que pasó con este arco de infinidad y reparación podemos ver claramente como la durabilidad del arco es muchísimo menor por lo que el mismo juego nos obliga a estar reparando más las herramientas con el encantamiento de reparación oye mojang me puedes dar unas botellitas de experiencia por favor muchas gracias ahora si con estas botellitas que al final que al final y al cabo de todas maneras estaría bien porque no te lo gastas no se no fuera un hacha de oro ¿sabes? o sea si tiene como su durabilidad baja pero si dura o sea si si dura y pues ya solo tendrías que tener un 64 un stack de botellas o una shulker de botellas y ya lo tienes completo güey literal muy interesante este nerfeo pero como serán las armaduras de protección pues no se no se nos vamos a dirigir a esta tienda de armaduras donde seguramente vengo no manches güey las armaduras parecen del el wither de minecraft berro güey cuando se pone su armadura bien rota güey literal ok que emocionante aquí podremos a ver quiero ver quiero ver quiero ver yo quiero ver en nuestro universo normal no podemos combinar diferentes protecciones sin embargo en este universo claro que lo podemos hacer observa como seré capaz de colocar protección pero también y todas las protecciones así bien padre protección contra explosiones y contra proyectiles esto si se podía hacer en un bug güey pero aquí si no había ni nerf ni nada eran las cuatro protecciones rotísimas güey ¿por qué? porque era un bug y obviamente moyang no quería que eso pasara ahora mismo esta pechera está mamadísima y teniendo todos estos libros encantados juntos significa que primero tendré protección aumentada en general gracias a la protección normal pero no solo eso será muchísimo más resistente al fuego al mismo tiempo si no me esto literalmente es ir al nether ir a cualquier lugar y no morir güey ¿por qué? porque la lava no te hace ni daño tienes protección a proyectiles y a explosiones o sea está bien roto no está pasando nada que me miras pollo y eso no se termina ahí al mismo tiempo el ataque de flechas de los esqueletos no me harán casi nada de daño seré súper está rotísimo falta algo más los creepers se dan una burla con mi resistencia contra explosiones no me mató y eso que estaba tres corazones al ladito viste eso aunque tengas como dice aunque tengas protección cuatro completa normalmente te llega y te hace ¡pam! super pero ahora me pregunto ¿qué pasaría si a esta mega pechera le metemos un... ¿qué pasaría? de espinas dos pues eso vamos a averiguarlo nos sacamos la pechera y se la metemos el encantamiento de espinas se ha unido a la partida ajá no sé güey la verdad no me gustaría también se combinarían con los demás encantamientos significaría que también los golpes que nos den se combinarían eh tú otra vez ahora he traído mi espada de aspecto ignio jeje tómala güey tómala ahí viene el vegeta güey así te va a hacer güey sí güey ya valiste bobicraft te... te atraparemos güey yo soy team vegeta ya ¡ah! ¡está quemando! ¡ah! se los dije mi encantamiento de espinas acaba de combinar su encantamiento de aspecto ignio y él mismo se quemó pero ahora no manches estaría rotísimo entonces o sea todo estaría bien roto en este universo güey tengo muchísimas ganas de probar otra pieza de la armadura como por ejemplo las botitas combinar estos encantamientos sí que sería una locura porque hay que recordar que en nuestro universo normal cuando tenemos unas botitas de agilidad acuática e intentamos colocarle pa' su helado no se puede y esto tiene sentido ya que es que esto sí sería malo güey ¿no? o sea esto sí sería de que un niño de 5 años hace esto y pues obviamente diría ¡ay qué padre! pero pues no güey porque una puede nadar rápido y la otra pues puedes caminar encima del agua la agilidad acuática nos permite caminar muchísimo más rápido en el agua mientras que el paso helado nos permite congelar todo el agua que... ajá o sea estaría raro la verdad estos dos tratamientos son imposibles de combinar pero en este universo sí que podemos agarremos estos libros eso estaría raro la verdad que paso helado por aquí y... agilidad acuática por acá pam 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 oh dios mío tenemos paso helado y agilidad acuática al mismo tiempo pero como demonios funcionará oh my god bueno teniendo en cuenta que la agilidad acuática nos permite caminar más rápido sobre el agua esto significaría que al momento de empezar a congelar el agua de un lago sería más rápido velocidad al caminar por lo que podríamos congelar bastante más rápido que de costumbre estaría bien raro ¿no? la verdad momento de nadar bueno esto sería complicado como sabrás cuando tenemos las botas de paso helado no podemos entrar al agua fácilmente sin embargo si nosotros shifteamos y nos agachamos en este universo entonces podríamos entrar al agua así de sencillo siempre y cuando estés agachado entonces caminarás súper rápido en las profundidades del mar como si fuera el encantamiento de agilidad acuática o sea que literalmente sería el sigilo ese el sigilo rápido el de las el de las perneras ya no serviría de nada we o sea ya no tendría ni sentido o sea bueno sí porque no nada rápido en la tierra ¿no? sino en el agua nada entonces olvídenlo we soy tonto we ya ya mejor nada ya no es triste we ya podríamos ir congelando el agua de nuestro alrededor oh my god encantamientos absurdamente loca pero que rotísimo ¿no? ¿la neta? un encantamiento exclusivo el cual es la respiración nos permite respirar más tiempo por debajo del agua pero como en este universo podemos combinar todos los encantamientos eso significaría que el encantamiento de respiración no solo estaría disponible para los cascos sino que para todo colocárselo por ejemplo a tu pechera Dios mío o sea que literalmente tampoco habría de que como hice encantamientos para cierto tipo de armaduras ¿no? estaría muy raro la verdad estaría muy raro ¿por qué? porque eso es que pechera la pechera de aquaman ¿wey? ¿es solo usan aquaman para nadar o qué? que raro se ve o incluso también a tus pantalones por cierto hablando de pantalones lo mismo sucedería con su encantamiento exclusivo el ciclo ¿no? el cual nos sirve para caminar muchísimo más rápido cuando estamos agachados perfecto para sobrevivir a las ciudades antiguas este encantamiento sería compatible con todas las piezas de armadura ahora esto traería un grave problema ¿y cuál? ¿cuál será el grave problema? eso provocaría que varias herramientas y encantamientos dejaran de tener gran utilidad en este caso ¿cuáles? los pantalones las botas y los cascos ya no tendrían encantamientos exclusivos y probablemente todos se lo meterían a la pechera pues es la que más protege no pero es que ya es que aquí ya no hay de que un límite ¿no? un límite de hay mucha esto ya es mucha como dice mucha experiencia ya no lo podemos no le podemos poner más ¿sabes? lo demás sucedería con las ballestas hoy en día la gente no las usa mucho y en este universo las usarían menos ya que como vimos al inicio del video sí todos los de la ballesta ya tienen multidisparo eso quiere decir que cada vez que lanzaban una flecha se lanzaban tres a la vez y la verdad es que qué bueno o sea la verdad es que yo creo que el arco es diez veces mejor que la ballesta la ballesta es malísima comparación o sea yo creo que la ballesta solo funciona para hacer el típico pvp de que le disparas y explota un fuego artificial y le hace daño o para lanzar fuegos artificiales todo al cielo y que se vea bonito ¿no? pero para nada más o sea no sirve para nada más tal vez aquí el equipo de la can podría solucionarlo haciendo un balanceo este balanceo consistiría en que los encantamientos de la ballesta serían un poco más poderosos que el del arco por ejemplo el multidisparo del arco solo lanzaría tres flechas juntas mientras que el multidisparo de la ballesta lanzaría tres flechas esparcidas y este balanceo o sea tres flechas juntas yo creo que es mucho mejor ¿no? le das al jugador y le haces tres veces el daño o sea si imagínate que estás en el skyward le lanzas una de estas de multidisparo bye o sea literalmente bye con todos los encantamientos restantes pero ya hemos visto muchísima defensa y poco ataque así que ¿por qué no para derrotar a todos una espada una espada de espadas seguramente aquí encontraremos una espada combinada Dios santísimo la espada la espada más rota tenemos la mega espada con todos estos encantamientos disponibles debemos recordar que nuestro universo normal tiene filo no se puede combinar con por ejemplo castigo ni tampoco con perdición de los antrópodos si quieren saber más váyanse a mi video de el canal principal llamado como hacer la mejor espada de minecraft ahí tienen el video pero aquí se puede eso quiere decir que una sola espada minecraft podría destruir muchísimo más rápido a las arañas con el perdición de los antrópodos matar o sea que estaría rotísimo wey no muertos por el castigo y hacer también muchísimo daño a los jugadores con el encantamiento de filo cada vez más nos acercamos no manches wey el vegeta el vegeta córrele córrele estos libros encantados combinados no manches el libro el libro importante el libro gigante con todo el poder del universo ya llegó wey ya llegó combinados de los picos o las herramientas este probablemente es uno de los más interesantes ya que los picos en nuestro universo normal tienen un problemita no podemos combinar un pico de fortuna con uno de toque de seda ahí estaría raro wey estaría raro porque porque que toque de seda sacas un mineral y ese mineral si lo picas un toque de seda te da más de un mineral o sea se multiplica o sea sería una máquina de duplicado literal el toque de seda nos permite obtener el mineral completo de por ejemplo diamante mientras que el encantamiento de fortuna nos da más diamantes al momento de romperlo sin embargo justo enfrente mío poseo un pico de toque de seda con esta bestia bueno sencillo cuando rompemos minerales con este mega pico combinado nos soltará el bloque del mineral como si fuera toque de seda sin embargo todos estos bloques de minerales estarán cargados con el encantamiento de fortuna eso quiere decir como metemos en un horno se fundirán más de un mineral en este caso me dio tres de esta manera los jugadores wow entonces literalmente te metes uno y te da 70 bueno si quieres así pam todo explotado literalmente el mojan mojan cuando cuando puso a los alienos no no van a estar tan rotos literalmente se convirtieron en el mob más roto del mundo esto lo llegan a hacer y lo hacen aún más roto lo hacen de que te dan más de un mineral y ese mineral tiene fortuna los técnicos podrían automatizar el encantamiento de fortuna en sus minerales cuando ellos quieran con altos hornos este universo ha sido realmente divertido que padre que padre vámonos no manches el vegeta el vegeta ahora es ahora es de que eh que güey el vegeta ahora es de los malos porque no he visto al zorro en ningún capítulo güey me dicen que es hasta el de Hasbro y faltan dos capítulos para eso bueno rápido acaso te irás sin probar mi mega tridente condenado otra vez ese tipo que pesado tú que quieres de mí yo solo quiero decirte un comentario para sea mi prima este comentario se perderá entre los comentarios ay no comentario básico ay dios los niños ahí al escuchar esto me dijo básico dislike ya güey ya tiene lealtad tiene también empalamiento 5 tiene también propulsión puede puede volar güey y tiene también conductividad tiene literalmente todos los encantamientos del tridente tenemos que salir de aquí que que como dice que que como dice que incómodo es pelear contra ti mismo porque pues los que sabemos en bobycraft ahorita está utilizando dos minecraft a la vez que incómodo que es cambiar de minecraft cambiar de minecraft hacer como si se pegaran güey lo bueno es que mis elitras además de tener reparación tienen protección ya saben todo con protección ¿no? las elitras serían mucho más poderosas pues la gente ya no utilizaría tanto la pechera todo se lo podrías colocar a una elitra ahora literalmente sería la elitra sería lo más roto del juego ¿no? la dimensión del guarden ¿y esa animación toda toda xd? ¿esa? ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó el guarden córrele el pvp aquí tendría que basarse full en cristal pvp el cual se basa en colocar obsidianas y cristales del emprax literalmente esto es dos clics derechos de más o sea es veinte clics por segundo aquí derecho y ya güey y ya pues sí ¿por qué? porque así así a esto se convirtió el pvp hoy en día la verdad que asco güey no sé güey vayas tú un rato güey si haces esto solo así podríamos luchar realmente oye tú a dormir si no tenía armadura ese bro ahora sí vámonos de aquí vámonos vámonos córrele quiero recordarte una etapa en la historia de minecraft ¿sabías que hubo un momento durante una snapshot de la 1.14 donde ah fue la 1.14 no era un no sí sí era la 1.14 ya me acordé ya vieron cómo sí me acordé güey lo dije al principio del video y esto lo dijo hasta el final cómo lo sabía ¿por qué? porque yo vi un video de un güey diciendo ya tengo la armadura más tocha del mundo y tenía todas las protecciones en las armaduras estaba muy roto eso el equipo de Mojang permitió la combinación de todas las protecciones en armadura sí esto fue oficial y real y no anunciaron en dicha snapshot desde entonces jugadores juegan esa snapshot para conseguir estas armaduras oficiales sin embargo parece que el equipo de Mojang se arrepintió de añadirlo sí lo quitó con todos los encantamientos combinados es que combinados no combinados no todos pero sí de que puedas ponerle de que todas las las protecciones el mending con el infinity o sea sí que sí sigan teniendo como lo normal que sigan teniendo sus encantamientos así normalitos para todo el mundo pero pues que al final y al cabo todos los encantamientos estén separados por piezas de armadura piezas de herramientas y así o sea de que todo esté separado pero que sí haya como cosas más tochas que otras ¿sabes? si termine video haz clic en pantalla para ir a otro ya me voy ya me voy ya me voy pues nada nos vemos nos vemos comenten aquí abajo yo quiero tener todos los encantamientos juntos en una espada pónganla así yo quiero tener todos los encantamientos juntos en una espada si llegaron hasta aquí muchas gracias por este ¿qué pasaría así? Bobby Craft ya me voy a acabar ya o sea yo creo que entre hoy mañana y pasado me puedo acabar fácilmente los videos ya ya estoy harto y quiero que este mes de verdad sea tryhard o sea el febrero sea tryhard tanto en chules 110 plus directos en chules 110 plus el directo mensual en chules x ¿cómo dice? ¿cómo se llama esto? short diarios en chules x short diarios en chules 110 y así wey que ya los tres canales estén en movimiento wey ver a cómo les va y ya si le va peor a chules x y subo short diario subo uno cada dos días igual lo mismo en chules 110 en chules 110 plus a ver qué tal le va con el video semanal o qué tal le va con dos videos a la semana wey ahí ya voy a empezar a hacer pruebas este año ya para ver cómo nos va este año en minecraft y en todo wey así que nada chavales muchas gracias por ver este que pasaría así muchas gracias bobby craft y muchas gracias chules x nos vemos en la siguiente reacción adiós bye 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 bye